Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al vídeo del día de hoy. Bueno, entonces, lo que pasa es que acaba de salir el avance del capítulo de este capítulo que se llama Art Queen y acaba de salir más información, que es del capítulo Art Queen y Fraganciator. El día de hoy vamos a hablar del capítulo Fraganciator y de qué va a tratar este episodio. Bueno, este episodio va comenzando, si no saben de qué trata el capítulo de Art Queen, vamos a ir aquí y vamos a ir un poquito lejos. Aquí estoy y aquí tengo que poner... Bueno, no sale, pero tendré que irme más para acá. Aquí, Art Queen. Ladybug y Cat Noir enfrentan a la prima de Marinette, convertida en Art Queen. Ella destruirá el arte para siempre. Bueno, esa es la sinopsis del capítulo Art Queen, pero el capítulo Art Queen está doblado desde el mes de junio. Al igual que el capítulo de Sheep Fifter, del capítulo Revenger y el capítulo Pet Cracker. Bueno, y también Future Man. Así que estos capítulos están doblados desde esos meses. Así que ahí está. Y bueno, los que van a ser de nuevo akumatizados en nuevos akumas van a ser Wayen, si no sabían, Wayen, Marinette, Pandita. En este caso ya volvió a ser akumatizado pistacho y ya lo vimos. Y los akumatizados que van a regresar van a ser Fraganciator, Princesa Fragancia, Dark Heart, Cupido Negro y también vamos a ir más para acá. Aquí y también va a regresar Marshmallow y también va a regresar Volpina. Bueno, ya había regresado en los capítulos de Struckter y Marrish, pero en este capítulo se llama Volpina 2. Pero hoy vamos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del episodio de Fraganciator. Bueno, Fraganciator, la sinopsis es la que van a ver ahora en pantalla. Me tengo que ir de nuevo para acá. Aquí, al 14 de agosto, aquí, bueno, el capítulo de, cronológicamente es el capítulo número 5. Es decir, que es uno de los primeros. Fraganciator, Rosita es de nuevo akumatizada en Princesa Fragancia otra vez, pero la supervillana no está sola. Así que esta es la sinopsis. Y bueno, ya salió un avance hace como, hace poquito. Así que podemos, ya podemos decir de qué va a tratar. Así que aquí tendremos que ir para acá. El día 21 de agosto salió el avance. Porque una semana antes de que se estrenara en Mundo Glove la temporada 9. Bueno, aquí están viendo las imágenes. Esta es la imagen de, la primera imagen que vemos del capítulo. Y bueno, el capítulo, el primero, yo creo que va primero a comenzar con, con, con Yuleka y Rosita y, y tal. O capaz todo el grupo de, también podría ver a Adrienne y Marinette conviviendo mucho más. Porque en la sinopsis decía que, en la sinopsis dirían que Marinette y el amor y el afecto que le tiene a Adrienne va a aumentar en esta temporada. Así que, así que, por eso en el capítulo de Poetized, Poetized, así se llama, Poetized, que, o también Poetiza en español. En este capítulo, Marinette va a ser de nuevo akumatizada y va por culpa de Kagami. ¿Por qué Kagami va a tener la culpa de su akumatización? Bueno, en el capítulo de Sentimonstruo, ella, ella, como que se rió de Marinette y, solo por un pequeño momento. Y, 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 y yo creo que en este capítulo, como que ella se va a reír de ella y, 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 y capaz que, y capaz que, y, capaz que Adrienne no, no le haga caso. Y cree que, 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 que solo, que solo haya sido, eh, una ocasión. Así que, así que, así que, por eso podría ser akumatizada, Marinette. Dejando ese tema, Rosita, ¿cómo, por qué sería akumatizada? Bueno, yo creo que por culpa de Yuleka, porque, aunque no creo tanto que sea Yuleka, pero hay un, hay un, hay un, yo le daría un, un 53% de probabilidad. Pero yo creo que podría, eh, podría ser, eh, de nuevo por, eh, por, eh, por el, por lo de, por lo de romper el, eh, eso de relación, porque le vayan a quitar al príncipe Ali. Bueno, eh, o capaz que, o capaz que, o capaz como ya sabemos, eh, un chip que está confirmado es el, es entre Rose y Yuleka. Sabemos que, que Rosita está enamorada de Yuleka y Yuleka enamorada de, de Rose, o Rosita. Bueno, este, eh, yo creo que en este, que la ocasión sería que, que, que Yuleka esté con alguien y ella se ponga celosa y por eso vaya a ser akumatizada y también, eh, amoquizada, entre comillas. ¿Por qué? Porque dice en la sinopsis que no va a estar sola. Y si vemos en los avances, aquí, aquí sale como, eh, aquí sale una escena donde, donde está creándose un sentimonstruo y en forma de perro. ¿Ven? Ahí está. Y ahí, y ahí está como tirando el spray para todas partes. Y aquí sale, eh, tigrés y Ladybug. ¿Por qué tigrés? Bueno, ¿por qué? Porque ese es el nombre de, de Yuleka con el Miraculous del Tigre, que en este capítulo está confirmado que va a salir porque ya los, ya los, eh, pusieron una parte de la transformación en, en el tráiler de Mundo Glove. De, de, de hace como unos dos días. Así que, así que eso, eso es lo que quería decir. Bueno, los, los capítulos, este capítulo de Fraganciator se va a estrenar en, en Tele Quebec el próximo 19 de septiembre. Eh, eh, y si, y si, y si me preguntan que si se va a estrenar en Disney Channel de España, no lo sabemos, pero, pero, eh, lo más probable es que, es que no, es que no se vaya a estrenar en Disney Channel, eh, de España primero. Yo creo que primero se va a estrenar en Tele Quebec. Y bueno, el capítulo de Art Queen, yo creo que se va a estrenar, se va a estrenar en septiembre o octubre. Eh, la única fecha que hay de Art Queen, como dije, es el 11 de octubre en Tele Quebec. Así que, es la única que, que hay. Así que, no, no hay como, no hay como otra. Así que, el, el capítulo de Fraganciator, eh, 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 anótenlo en su libretita. El, eh, el 19 de septiembre en, en Tele Quebec, en el idioma francés. Porque la cadena Tele Quebec es una cadena franco-canadiense, porque habla francés y es de Canadá. Porque Quebec, si, Quebec es un, es una, eh, es una ciudad que, de, es una región de Canadá gigante que habla francés. Así que, esta región de Quebec va, 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 se va a estrenar el capítulo. Y recuerden que, 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 que Quebec tiene el horario, el mismo horario que Chile. Así que, no, a mí, a nosotros, a mí me tocaría, como soy de Chile, me tocaría verlo en el mismo horario que Quebec. Porque, porque este capítulo se va a estrenar a las 8 con, con 57 AM. Así que, así que a esa hora va, va a estrenarse el episodio. Y no voy a transmitir en vivo en mi, en mi, en Periscope. Eh, 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 solo, solo voy a transmitir en vivo en Periscope el, en, cuando se estrena el capítulo Kumachi. Y, bueno, este, eh, eh, lo que sí voy a subirlo a YouTube, el capítulo de Fraganciator. Y, 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 y también, y también el capítulo, recuerden que va a estar en francés. Así que, vamos, eh, 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 no, y después, un día después del estreno. Así que, eh, no, otros días vamos a hablar de otros capítulos. Y, eh, eh, la, la transformación de tigres me gustó. Y su traje es como, es como el mismo que, es casi el mismo que salen en los fanarts. Pero de otra, pero se talla como una princesa. Como una, como tipo princesa mezclada con animal. Tigre, sí. Y, eh, eh, y sus, y su gama de colores, de, de color morado entre negro. Y, eh, eso me gustó. Así que, así que, la, la transformación sí que está, sí que está buena. Y, y espero que a ustedes también les guste. Bueno, el, eh, también, Fraganciator de, eh, de, eh, de, eh, si recordamos el, eh, Fraganciator. Se ve en el avance que, que tiene los mismos poderes de, 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 de lanzar, eh, Sprite. Pero, pero ahora mucho a todas las personas de París. Es decir que habrá un ejército enorme de, de personas, eh, eh, para princesa Fragancia. Eh, eh, y, 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 y aquí va a salir Yuleka con el Miraculous del Tigre. Y, capaz, y, no vemos a Cat Noir, pero yo creo que Cat Noir, eh, je, yo creo que Cat Noir, eh, estará por ahí, escondido. O estará luchando contra el Akuma y contra el Sentimonstruo y, eh, y por eso esté ahí. Y, bueno, esto, esto, esto del, esto del, eh, esto, yo creo, yo creo que, que, que va a pasar casi lo mismo que, que, que en el capítulo de, de, que en el capítulo de, de, de Future Man. Pero, a diferencia de, de, de Future Man, eh, el Akuma va a estar acompañado de un Sentimonstruo y, y también va a estar, va a estar muy, muy fuerte. Así que, así que, el, el Sentim, eh, ya lo sabían, antes de que saliera el, el avance, ya los habían mostrado una imagen a través de Instagram, que era un arte conceptual. Si no sabían, eh, que había salido este arte conceptual, pues es el que están viendo aquí en pantalla y aquí ven a Rose. Ahí está como el, el tipo, no es como un perro, pero, pero es como el Princesa Fragancia. Eh, y ahí está como adentro y tiene como una pistola de Sprite gigante, como ven en la imagen ahí. Y, 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 y está todo escrito en inglés. Y el objeto akumatizado aquí sale, que va a ser esta botellita que tenía, de, 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 de perfume que tenía en el capítulo de Princesa Fragancia. Bueno, los poderes de Tigre, si me lo preguntan, yo creo que el poder que podría tener sería como de, descomponer o, o podría ser como, eh, sí, podría ser como, como, eh, a una velocidad, eh, descomunal. Eh, eh, así que, podría ser como, muy veloz porque los Tigres son muy veloces y, y también tendría como, unas garras parecidas como, 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 como las de, como las de Wolverine. Así que, yo creo, yo creo que va a ser como tipo Wolverine, eh, con una, con un, con una gran rapidez parecida un poco a Flash. Bueno, no tanto a Flash, que, pero, pero que sea bien rápido, sí. Así que, esta, esta super velocidad, yo creo que podría ser muy útil, eh, para, para Ladybug, para atrapar al sentimonstruo y todo eso. Así que, eh, eh, ahí estaría todo eso. Así que, vamos a ver una nueva heroína en ese episodio. Bueno, bueno, apenas, apenas, apenas salga el episodio, eh, el, eh, no, eh, cuando sea el 18 de septiembre, que, si no sabían, el 18 de septiembre, acá es, las fiestas patrias, pero, acá, acaban de, aplazar las fiestas patrias para octubre. Pero, eso, eso, eso no impedirá tantas cosas, en verdad. Así que, así que, ahí estará, atento. Pero, el, el 18 de septiembre, dejando ese tema, no voy a dar horario, porque, horarios para ver el capítulo, porque, en verdad, el capítulo, yo lo voy a subir a YouTube a la, como a las 10 y algo, hora de Chile. Así que, ahí deben estar atentos. Recuerden que va a ser muy tempranito, como a las 8 y 50 y algo, y yo estoy despierto esas horas, pero, pero, prefiero no subir cosas tan temprano. Así que, ya, así que, ahí ya está. Bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Chau, chau, algodones. Hasta pronto. Bye.